hola qué tal amigos y amigas de youtube cómo están saluditos saluditos desde ecuador en cualquier parte que se encuentren el día de hoy me encuentro haciendo otro vídeo más aquí con la familia estamos de vacaciones el día de hoy vamos a hacer una reunión una reunión muy especial con toda la familia igual que hicimos la la comida con el chancho hoy va a ser diferente hoy vamos a comer fui fui y caldo de gallina eso va a ser el día de hoy la preparación vamos a disfrutar en familia bailar hacer muchas cosas actividades con toda la familia les cuento que la comida que vamos a hacer lo que es muy tradicional de nuestro país ecuador y creo que también se consume en perú en bolivia así que es un plato típico mi gente habrá muchas personas que tal vez les va a resultar un poco diferente o algo raro ya que en otros países el cú y lo conocen como guinipí como en eeuu es mascota verdad pero aquí en ecuador lo consumimos así que este nada pues comenzamos con el vídeo espero que les guste y a comer rico aquí hay otro que casi no caben a olla y este cuñado es hoy día que va a ser caldo ya van a ver en caldo vamos la indecisión cual a ser caldo y cual no los dueños bueno ya yo tengo una idea ya están los cuisitos asado iba a decir limpio ya wow que grandote es para la sopa está mundial ya está el carbón aquí aquí le vamos a lo cuisito estamos en proceso ahora sí ahí va ya esa es una parte ahí van poco a poco ya amarillando amarillando cuánto hay a 4 no 4 8 creo que 4 está lindesa cuya la brasa más suave del mamá suave así es rico ahí está mi gente ya vamos por acá con aquí tenemos esto es caldo de gallina el que teníamos del ron del gallo aquí está carne es la carne de gallo ya está cocinada riquísimo aquí hay papa ese vamos a hacer papa con manteca de cerdo que queda al pelo aquí hay arrocito y aquí están con unito y aquí hay pilsener y también el el aguardiente aguardiente ahorita lluviendo ahora estamos dando con agüita caliente esto es canela le ponemos limón azúcar y queda riquísimo yo ya preparé por aquí un poco de de picante este es estilo estilo ecuador riquísimo seguimos seguimos dale dale este y se baja que rico es el último ya voy a sacar un pedazo ya este es el los últimos wow ah ya le vi lo que es doble 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 asador doble asador ahora si vivo a la fiesta carne asada los que no comen cuy carne asada mami Ya tenemos aquí los cuyos asados, es una olla grande, llenita acá. Está caliente. Está una delicia. ¿Qué es el camión de Ricardo? La sopa del gallo. Acá hay al calminado. El mío está plagadito. Con mote. El aje no llevarás. Con arto. Bueno, ahí está. Este es mi plato, para mí solo uno. Uno entero, papitas, lechuga, arrocito. Y el cuy. Buen provecho. Esta madre es que vive. Echan con sote, ¿verdad? Vamos a estar aquí. Es que ahí está venido, estoy siempre venido. Estamos reservados para ahorita. Jamás luego. Carne asada. ¿Cómo daré? Mande. Este no come comida. Bueno, después del almuerzo que nos quedó buenísimo, riquísimo. Venimos aquí a la cancha, cancha pública a jugar fútbol. Ahí están ya jugando, recién acabamos de llegar. La lluvia no ha dejado de hacer muchas cosas. Aquí hemos tenido una semana, una semana completa de lluvia. Muy, muy fuerte. Ha habido deslaves, incluso ha habido pérdidas humanas. Pero bueno, así es. Aquí nos vamos a luchar un partido. De ahí para regresarnos a la casa. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!